Nuevamente, como ha venido sucediendo en los últimos años, la región de la Mojana Sucreña enfrenta un gravísimo problema por cuenta de las inundaciones. El río Cauca, al filo de Guaralba Sucre, ya ha logrado su máximo nivel y en la noche de ayer fui informado que ya se había roto el dique en uno de sus segmentos. Por supuesto, esta grave situación puede afectar no menos de 15.000 hectáreas de cultivos en arroz, animales, plantas y a la población, particularmente mujeres y niños. Por ello, hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional para evitar que se sigan dando las filtraciones en los diques y evitar que se sigan rompiendo para que la inundación no pase de grave a gravísimo y el Gobierno Nacional tenga de una vez la posibilidad de intentar taponar lo que hoy ya se rompió y prevenir para que no se presenten más de estas graves situaciones. Por ello, hacemos un reiterado llamado a las entidades que tienen que ver con el control de las situaciones de riesgo y mitigaciones del daño causado para que tomen cartas en el asunto sin mayor demoración.